Este es el libro que vamos a ver hoy, es un libro espectacular de la Universidad de Harvard, de la Harvard Business School. El negociador genial. ¿Qué es lo importante de esto? Gente, nos estamos dando cuenta en los últimos años, y esto presten atención y tomemos nota, en los últimos años nos estamos dando cuenta que en la negociación tenemos que aprender mucho de la parte de la psicología. Tenemos que aprender, tenemos que trabajar de ahí, porque la gente muchas veces es irracional. Mucha gente muchas veces comete, es irracional a propósito, hace, pero también se sostiene, y estamos viendo que muchos de estos errores están sistemáticos y están predecidos. Los autores, ellos muestran cómo, fíjense lo interesante, cómo ellos no creen que haya esa sintonía de que yo estoy tratando intencionalmente de confundir, o estoy tratando intencionalmente de ser irracional. Ellos creen que, ellos explican cómo el ser humano dentro de la negociación, con la ansiedad, con los miedos, con esto, con lo otro, genera situaciones de incertidumbre, genera situaciones en donde actuamos de esa forma. Por eso, yo creo que es valiosísimo saber esto, que debemos enfrentarnos a esta gente, muchas veces siendo ellos gente que nosotros las queremos, que trabajamos, que convivimos, pero tenemos que ver eso. Entonces, cómo descubrir, cómo darnos cuenta, cómo presionar a esa persona para que lleguemos a un acuerdo, cómo lograr que nos entendamos. Son todos elementos claves en la negociación. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que ver cómo podemos obtener mejores y mejores resultados. Justamente, porque hay una forma de predecir cómo la persona va a actuar. Hay una forma, y lo vamos a ir discutiendo, ¿no? Quiero ir discutiendo con eso. Pero, fundamentalmente, veamos esto, ¿no es cierto? Comencemos siempre una investigación, ¿no es cierto? De aprender, de identificar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que lo está desafiando al otro? Porque yo quiero presionar a la otra parte, puedo presionar para que lleguemos a un acuerdo. No estoy hablando de presionar para sacar ventaja. Estoy hablando de presionar para que lleguemos a un acuerdo. Tenemos que identificar lo que nosotros estamos suponiendo. Y entonces, ellos explican que cuando identificamos lo que suponemos y vemos estos desafíos, entonces, podemos presionar ahí, podemos preguntar ahí. Podemos hacer preguntas indirectas, nos dice. ¿Por qué? Porque yo hago preguntas indirectas para recolectar información. Siempre el Vatna, lo que estamos hablando, el Vatna me trae, el Vatna es el que no lo ha visto, el Vatna, hay varios videos acá en YouTube, son espectaculares. Toda la semana, gente nos los agradece más y más de los videos del Vatna. El poder lo vamos a obtener a través de armar y trabajar en nuestro Vatna. Por eso mismo, hay gente que no se da cuenta del valor que esto tiene. Tenemos que desarrollarlo. Yo no puedo presionar a alguien si el Vatna mío no es bueno o no. ¿Qué piensan? Si yo tengo, si yo estoy presionando a alguien, es justamente porque mi Vatna me sirve, porque mi Vatna es bueno, porque tengo una posibilidad de lograr un mejor acuerdo. Entonces, piensen en eso. ¿Hasta qué punto? Y el tema de presionar es algo que lo hemos discutido varias veces con la gente del VIP. Estamos siempre analizando de que, gente, si ustedes quieren ser buenos negociadores, olvídense de que únicamente tienen que cooperar. Para ser un buen negociador tienen que aprender y tienen que empezar a competir. Tienen que empezar a reclamar lo que es de ustedes, a pedir lo que es de ustedes en buena forma, pero tenemos que ser inteligentes en cómo usar eso. El VIP estamos continuamente discutiendo porque no tiene sentido ser un buen negociador si yo no sé pedir lo que es mío. Entonces, tenemos que tratar de siempre estar psicológicamente, tener un poder de influencia, saber influir a la gente, saber buscar ese cambio, saber trabajar con mi silencio cuando tengo que trabajar con mi silencio, saber si yo quiero que Fátima, Félix, me den una oferta, saber hacer el silencio, saber trabajar con los silencios a mi favor, saber poner las cosas en la mesa. Y eso es una de las cosas que en este libro lo vamos desarrollando. Junto con mi libro, yo en mi libro traté de hacer una continuación de este y varios otros, pero esto es brillante. Entonces, pensemos, siempre tenemos que salir a competir, tenemos que estar dispuestos. Y estas son las estrategias, ¿no es cierto?, y desafíos que nos presenta. Están utilizando una psicología de la influencia que cada vez más es. Y por favor, prestemos atención en esto, cada vez más la gente utiliza. Tenemos que ser más estrategas en eso, tenemos que ser más estrategas. Algo que es brillante, que ellos hablan. Nosotros las personas temen la pérdida más que desean obtener las ganancias. Y ustedes fíjense, muchos de ustedes me conocen y yo lo que hice, lo que hice en base a eso, hicimos todo un estudio, cuando este libro salió, hicimos todo un estudio con más de 7000 ejecutivos y de ahí sale el libro Nunca temas negocia. Porque empezamos a estudiar, empecé a estudiar, empezamos a ver cómo puede ser, cómo puede ser que la gente, si la gente está más propensa a no perder que a ganar. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Si yo te digo, che, querés ganar 10 dólares, bueno, lo mejor, lo mejor. Si yo te digo, che, vas a perder 10 dólares, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para no perder? O sea, y el resultado es el mismo, tenés 10 dólares más, 10 dólares menos. Pero la pérdida nos da miedo, la pérdida. Por eso mismo, una y otra vez, les puedo mostrar todos los estudios que lo hicimos a través de Cogniform, con todos los ejecutivos, son más de 7000 ejecutivos. Y las palabras que se repetían es, ¿cierto? Ese miedo, ese miedo a que tome ventaja, ese miedo a no negociarse, miedo a no entender el proceso, miedo a perderme. Por eso, yo creo que psicológicamente tenemos que prepararnos para ir a toda negociación. Tenemos que trabajar, tenemos que ser cada vez más inteligentes en trabajar en nuestro miedo. Busquen un proceso. El proceso, si uno se centraliza y uno trabaja en un proceso, uno tiene la comodidad de avanzar. Pero si uno piensa una que mente en el resultado, ahí es cuando fallamos. Ahí es cuando el resultado se produce al final. Entonces, no sabemos si vamos a lograr o no ese resultado. Y ahí es donde la ansiedad nos ataca, los miedos nos comandan, no sabemos y nos perdemos dentro de la negociación. Entonces, no quiero que les pase, no quiero que te pase a vos de perderte dentro de la negociación. Busca, vamos a ir desarrollando cómo ellos trabajan, cómo ellos nos muestran. Y les voy a mostrar también un proceso muy fácil, muy simple de seguir, para que puedan tener, para que puedan controlar justamente lo que los autores nos hablan muy claramente de cómo podemos hacer esto, de cómo manejar, tenemos que ser expertos en manejar esto. En el libro está el principio número 6, el no arreglo. Yo quiero hacer hincapié en esto. Yo quiero que ustedes realmente vean el poder que tiene que cuando yo estoy trabajando, cuando yo veo esa parte, el no arreglo es justamente, es cómo yo voy a usar el miedo mío o el miedo de la contraparte para obtener una mejor negociación, para estar en el camino correcto. Siempre tengo que buscar, siempre tengo que ver esto. Es sumamente, y ahí lo explico yo, el manejo de los miedos. En esta, en la empática historia persuasiva, ¿dónde está el manejo de los miedos? Está acá, está acá. Toda negociación es simple, la negociación no es complicada, pero tenemos que tener este mapa. Primero de todo, yo quiero comprender, gente, no negocien si no comprenden. No regaten si no comprenden lo que quiere el otro, la necesidad del otro, el problema del otro. Traten de abstenerse a eso. Muchas veces nos pasa, todos hacemos lo mismo, todos queremos ir, pero no. No, busquen esto, busquen comprender, ¿qué comprender? Los intereses, los intereses. Harvard habla, negociamos en intereses, no en posiciones. Está acá lo que tenemos que hacer. Exactamente. Después de 26 años, yo me doy cuenta que es más fácil decirles qué necesidad tiene la contraparte y qué problema tiene. Porque hay gente que tiene problemas, pero si yo no descubro la necesidad y el problema, a lo mejor por esa necesidad ellos no quieren negociar. Por ese problema ellos tampoco. Pero entonces estas dos juntas me dan el dolor que ellos tienen. Yo puedo entender qué dolor, qué les duele, qué es lo que ellos quieren solucionar. Ahí es donde yo quiero que ustedes trabajen. Para todos ustedes saben que tienen que bajar esta hoja, la hoja de la preparación. Hay que prepararse siempre. Y yo hace años y años que vengo trabajando en esto. Soy el fundador del Instituto de Negociación. Escribí el libro este. Nunca tema es negociar. Me dediqué en la Universidad Católica de Córdoba, en Manchester Metropolitan y acá en Harvard. Como escucharán mi acento, es de Córdoba, que bien lo quiero y extraño a mi ciudad. Yo creo que la gente que no extraña a su tierra, que no agradece, que le agradezco muchísimo a la gente de Córdoba, a mis profesores, a mi familia, que me dieron la posibilidad de crecer. Le agradezco muchísimo. Yo creo que más importante de dónde estudié es las empresas con las que trabajamos, lo que estamos haciendo. He participado en más de 10.000 negociaciones. Estoy continuamente con los ejecutivos de esto. ¿Por qué? Los digo para que ustedes presten atención, para que ustedes piensen que cuando nos dividamos en grupo, yo quiero que ustedes, ¿qué aprendí hoy de esta clase? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? ¿Qué vas a poner en práctica? Entonces, que te ayude a bajar notas, bajar notas a cable, cable a tierra. Tenemos que trabajar en eso. Es fundamental que estemos siempre trabajando en esto. Y nos vamos a dividir, nos vamos a dividir en grupo, ¿no? Bueno, al final, para los que están más interesados en un grupo después de la clase, después de la clase y toda la semana nos estamos reuniendo el grupo VIP. Es para otra gente que está mucho más interesado y que necesita la negociación más a fondo. Tenemos casos, análisis de casos, charlas exclusivas, networking exclusivo. Esto es después de la presentación nuestra. No te hace falta tomar apuntes. Tenemos los apuntes para vos. Preparamos todos los apuntes que hay ahora. Tenemos una comunidad activa a través. Estos son los apuntes. Miren los apuntes. Se los entregamos el fin de semana pasado. Esto tiene un costo. Porque esto no es para cualquiera. Esto es únicamente para gente que está interesada en seguir avanzando, en seguir creciendo. El costo es de 9 dólares. Es que te digo que si por algún motivo te aceptamos y vos estás con nosotros y no te gusta, yo te devuelvo 10 dólares. O sea, así tenés garantía total porque sabemos, pero tenés que ser aceptado. Tenés que aplicar, tenés que pagar y después tenemos que hacer una charla. Tenés que ser aceptado porque no tomamos a cualquier persona por una cuestión de que el grupo es la que genera todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, sigamos, ¿cómo hacemos para negociar de una posición, lo cierto, extremadamente débil? Es un desafío intenso. Y lo que nos habla el libro y nos muestra es que tenemos que trabajar y no siempre tenemos que darnos cuenta de que no es empujar lo que nosotros necesitamos, sino ser estratégicos en cómo vamos a presentar la propuesta, cómo vamos a hablar, cómo vamos a enmarcar la negociación, cómo vamos a preparar nuestro VATNA. Todos estos puntos son claves cuando estamos, y yo creo que tenemos que ser muy, si nosotros estamos trabajando en una negociación muy seria, yo tengo que trabajar no solo en yo tener un mejor VATNA y una mejor opción para darte, sino también tengo que trabajar en cómo yo puedo limitar la posibilidad de que Gas tome o que Guillermo tome un buen VATNA, o trato de que a Julio, o trato de que Kevin no pueda tener una mejor negociación. ¿No es cierto, Patricia? Pues yo trato de afectar el VATNA de la contraparte, y es justamente, muchas veces, la parte de miedos. Tenemos que trabajar, tenemos que ser, tengo que comparar el VATNA del otro con la propuesta que yo estoy haciendo. En el libro, en la página 164, yo pongo justamente de este libro, del 2013, ¿cómo presentas tu propuesta, los beneficios que hay? Y fíjense cómo ellos lo dicen. Si tengo que correr, ¿no es cierto?, qué riesgo está corriendo la contraparte. Se dan cuenta de cómo está usando los miedos. No creamos que porque yo tengo una buena oferta, todo va a caminar. La tonalidad me afecta. Cómo yo lo estoy explicando. Cómo yo lo estoy armando me va a afectar. Todos estos puntos afectan tanto. Y hay gente que se cree que por el hecho de que, ah, no, yo tengo una buena oferta, va todo a andar. No es así. Cómo yo leo el cuarto. Cómo yo leo el cuarto. Cómo leo a las distintas personas que están. Y todos estos puntos van a afectar. Y yo tengo que ser inteligente en cómo yo puedo afectarlo a ellos. Y no solo cómo ellos me están afectando a mí, pero yo quiero afectarlo a ellos porque yo quiero persuadirlo. Yo no estoy hablando de manipular o nada extraño, sino de yo tengo que afectarlos, yo tengo que persuadirlos de forma tal de que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo. Porque si yo no estoy comprometido con eso, es porque no le estoy poniendo el esfuerzo que me hace falta para lograr ese acuerdo, para lograr esa venta, para lograr esa compra. Y ahí está la gran diferencia de un mediocre negociador con uno bueno. El negociador bueno ve esas diferencias, ve cómo presenta el tema, ve que yo te digo, mira, si no lees este libro, si lees este libro vas a aprender más. Bárbaro. Pero si yo te digo, si no lees este libro vas a estar detrás de tu competencia. Hay una gran diferencia con querer jugar al fútbol en la juvenil o jugar en la primera liga. Y ustedes están acá no porque estén jugando en juvenil, ustedes están jugando en la primera liga. Todos ustedes son ejecutivos, son gente que necesita negociar, necesita cerrar acuerdos, son abogados. Entonces, para lograr eso tenemos que jugar a la primera liga. En la primera liga no vale, todo vale. Hay reglas, ¿no? Y una de las reglas es, no podemos hablar sonceras. Vos hablás y preguntás sonceras, vas a recolectar sonceras. Por eso yo quiero seguir trabajando en esto de que, cómo yo presento, que nos muestra, cómo yo presento algo, cómo yo te digo y cómo utilizo el miedo, cómo utilizo la que te vas a estar perdiendo algo. Si no logramos el acuerdo, eso va a generar, va a generar un efecto, donde va a llamarte a la urgencia. No estoy manipulando, estoy diciendo, yo lo único que quiero es que nos prestemos atención, porque tenemos una hora, dos horas, prestemos atención en esto, y de ahí avancemos. Eso es lo que hace un buen negociador. No hace falta, nada más, lo que yo hago es lo que hace falta, si yo estoy trabajando con Valeria, o estoy trabajando con Jesús, yo quiero que acá Valeria me preste atención, que hablemos, que veamos en la mesa, y para eso, yo quiero que ustedes sean excelentes persuadores, excelente gente que persuade, excelente gente que maneja la persuasión de forma tal, de que llaman a la otra persona, de que la otra persona realmente nos presta atención en ese momento. Siempre tenemos que buscar, tenemos que seguir trabajando en eso. Les recomiendo, para el que no tenga el libro, por favor, búsquenlo, busquen el libro, está acá, ¿no es cierto? Está el libro de, búsquenlo en Amazon, Nunca temas negociar, que les va a ayudar, la página 104, busquenla, Camila, podemos poner el link del libro, está, gracias Camila, busquen el libro en Amazon, les va a ayudar fundamentalmente, porque este libro tiene, este, cientos de videos, que los acompañan en YouTube, y pueden escribir, y pueden, y estamos continuamente actualizando todo eso, que eso es lo que más te ayuda, el crecimiento, es un desarrollo, ese desarrollo es un proceso, y ese proceso, lo puedes hacer junto, junto a nosotros, que distingue, ¿no es cierto? a estos, a estos genios, primero, tenemos que identificar oportunidades, tenemos que, tenemos que tratar de, encontrar, descubrir, verdades, ¿no es cierto? que, que por ahí alguien las quiere ocultar, por ahí no nos damos cuenta, o por ahí estamos trabajando, y no, esos son puntos que los autores nos muestran, yo quiero llamárselo, llamarles, prestar atención, acá está, están puestos bien claros, para que ustedes puedan tomar nota, ¿no es cierto? y también, este, desactiven amenazas, no se sumen amenazas, ¿no es cierto? a mentiras, nunca mientan, en una negociación, es, 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 tiene patas muy cortas la mentira, no mientan, porque, porque siempre estamos negociando, por general, si has negociado con una persona, es probable que vuelvas a negociar, con la misma persona, un par de veces más, durante tu vida, cuando alguien te, te pone una amenaza, trata de, de seguir tu proceso, trata de seguir tu negociación, pero, no hagas, no te pongas a discutir, suponete, Luján, me dice, no, porque si no haces esto, nosotros no vamos a, a continuar con el, con el proyecto, y le digo, pero, ¿por qué no vas a continuar con el proyecto? Bueno, Luján, me dijiste que vas a continuar, ustedes que me dijeron, no, 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 pero, bueno, pero vos me dijiste, entonces ahora Luján, me estás mintiendo, porque antes me dijiste que no, pero ahora no estamos, no, no, entonces, ¿qué es lo que hago? La estoy ayudando a Luján, a que salve su cara, a que ella, al frente de todos, se centre en la posición, que me acaba de decir, y a lo mejor me lo está diciendo, como una pequeña cosa, bueno, como diciéndome, che, no perdamos más tiempo, vamos al enfoque, vamos a lo que tenemos que trabajar, avancemos, tenemos que tener cuidado en eso, porque si yo, si yo las confronto, lo que estoy haciendo, es darle más poder, más fuerza a la amenaza, entonces, acuérdense, cuando esa persona te amenaza, o esa persona que se va al grupo de WhatsApp, o esa persona que te da un ultimátum, lo mejor es tratar de avanzar, avanzar, no, no lo escuches, nosotros tenemos un montón de trabajo sobre esto, el de las mentiras, ¿ustedes saben cuál es la mejor forma de que alguien no te mienta? Es preparándote, acuérdense de eso, es preparándote la mejor forma de que alguien no te mienta, y quiero, es cierto, ustedes ven en mi libro, yo hablo mucho de, nunca temas negociar, cómo aprender del héroe, el héroe es la contraparte, la persona más importante en la mesa, entonces, descubran eso, porque la persona que descubre, los temas futuros de la contraparte, son, son formas de que ustedes van a poder manejar el futuro, de esta persona, de esta negociación, el futuro van a poder liderar, tenemos que liderar, Max y Vipac, ellos hablan muchísimo de este trabajo, ellos hacen mucho hincapié, en cómo toda la gente tiene que seguir descubriendo, ¿saben cómo ellos le dicen? Ellos le dicen, que tenemos que, que tener una mentalidad de exploradores, tenemos que tener una, esa mentalidad de, de estar explorando, estar investigando continuamente, y creo que estoy investigando, estoy justamente investigando esto, estoy investigando cuál es la necesidad, cómo es, nosotros le decimos el héroe, porque la contraparte es la persona más importante en la mesa, me guste o no, la parte es la más importante, porque si yo no puedo satisfacer las necesidades de la contraparte, yo no voy a poder satisfacer las necesidades mías con él, o con ella, entonces, si yo soy un buen negociador, yo me tengo que dar cuenta que el ego no juega a favor mío, es muy importante tener ego para, para, para trabajar, para pensar, para, 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 para creer en mí mismo, pero de ahí en más hay que dejarlo, ¿no es cierto?, en el auto, cuando voy a la mesa, yo tengo que pensar bien en cómo yo puedo escuchar, y la mejor forma de escuchar es que justamente, tenemos que trabajar en nuestra cabeza, para que nuestra cabeza no nos juegue en contra, muchas veces el peor enemigo tuyo, es tu propia cabeza, es tu propio subconsciente, vos estás diciendo que no, estás diciendo que sí, estás diciendo sí, ok, ok, sí, 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 no, no, o sea, y otro se da cuenta de que no, de que no, 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 de que no lo ves, entonces, trabajemos en descubrir al otro, trabajemos en descubrir a nosotros, busquemos, y la mejor forma, cuando yo pienso que el otro es mi héroe, yo me doy cuenta que tengo que escucharlo, y tengo que entenderlo, porque yo soy el líder, yo soy el guía, ¿no?, los intereses míos valen mucho, por eso voy a tratar de que, entender y escuchar, utilizar empatía, la mejor forma de utilizar empatía, es saber que el otro es una persona muy importante, porque si no, la empatía me entra por acá, y me sale por acá, no me entran, las cosas no me entran, cuando yo dejo, cuando yo dejo a mi subconsciente relajado, y trabajo con mi subconsciente, para que él se dé cuenta que el otro es la persona más importante, no estoy hablando de hacerle un monumento a la contraparte, lo estoy hablando es, psicológicamente, si yo puedo, y soy inteligente para usar empatía, voy a poder descubrir cuáles son los próximos movimientos de la contraparte, yo sé que mientras más lo entienda, mejor voy a poder guiar, o no, no es así, todos sabemos que cuando yo más entiendo a alguien, es cuando más lo puedo guiar, lo más importante en todo proceso de interacción, es entenderlo, y ahí está, por eso les digo que, que bueno, a nosotros nos ha servido muchísimo, nos vive sirviendo, de que la gente pueda comprender, pueda tomarse, esa diferenciación de entender, esa diferenciación de saber, que el otro, es muy importante, y que yo voy a poder satisfacer, mis necesidades, gracias al otro, acá, una de las cosas, que yo quería poner hincapié en esto es, acuérdense de esto, para ser genio en la negociación, fíjense el primer punto, ¿no es cierto?, supere la resistencia, y venda la propuesta, utilicemos influencia, superemos la resistencia, justamente lo que nos habla, es de lo que estamos hablando, de la resistencia, de que yo quiero hablar, no, no estés tratando de hablar, trata de buscar la propuesta, que va a ayudarle al otro, trata de buscar, solucionar el problema al otro, trata de buscar, solucionar el dolor, eso es lo que va a hacer, que lo estés influenciando, que estemos trabajando, esas son las mejores tácticas, cuando yo tengo una propuesta, ¿no es cierto?, que está utilizando elementos, que estoy influyendo, por ejemplo, en mi libro, Nunca te vas a negociar, ¿qué es lo que hablo?, hablamos siempre, de estar convencidos, y dar la propuesta, con las palabras del otro, lo escucho al otro, lo entiendo, comprendo, y trato de utilizar las mismas palabras, para que el otro me escuche, y les puedo garantizar, más del 60% te va a escuchar, cuando utilizas las palabras de él, pero no te van a escuchar, cuando le decís, mira, vamos al powerpoint, acá, acá, acá está, mira, tenés que leer esto, obviamente, el punto dos, éticamente, la parte de creación, de relaciones, es algo que, nosotros, justamente, por eso, hacemos esto, estamos conectando gente, de todo el mundo, y muchos de ustedes, vienen todas las semanas, los días martes, acá, porque, porque las buenas relaciones, te van a dar suerte, la suerte en negociación, la suerte, en business, en todos los negocios, se da, cuando tenés buenos contactos, cuando podés, tener la posibilidad, de llamar a alguien, decir, y decir, mira, te voy a presentar, a Jesús, Jesús es fantástico, o, mira, me gustaría que hables, con Valdemir, Valdemir, es una persona, llega a mí, y todo eso, va a generar, esa, esa unión, entre, entre la gente, entonces, no perdamos, no perdamos la razón, de que, siempre tenemos que actuar ético, y siempre tenemos que crear relaciones, hay algo, en negociación, que nosotros, toda negociación, es un camino interactivo, y vamos hacia dos lugares, uno es resultado, y uno es la relación, el resultado puede ser mejor, y puedo estar afectando la relación, o el resultado puede ser, este, menor, pero puedo estar beneficiando la relación, el buen negociador, protege la relación, pero también maximiza, los resultados, tenemos que maximizar los resultados, no podemos conformarnos, y vamos a trabajar, justamente, en entender psicológicamente, que es lo que va a estar el otro, más dispuesto a escuchar, que lo va a estar el otro, más dispuesto a hacer, pero es el otro, es el otro mi héroe, ese, ese es una, yo, yo, este concepto, lo aprendí de Stuart Diamant, uno de los mejores profesores, de la universidad de Wharton, no, este, a punto de retirarse, Stuart sigue dando clase, una eminencia, está acá, tres horas mía, y Stuart, Stuart es brillante, él siempre, él siempre dice, y sigue diciendo, la persona más importante en la mesa, no sos vos, es tu contraparte, ¿no? Y cuando uno descubre eso, la magia, que no, no cualquiera lo, lo puede aplicar, no es algo fácil de aplicar, hay mucha gente que, lo repite, pero no lo sabe aplicar, no saben que, ¿por qué? Porque el ego, porque creen que tiene más, es su prioridad, porque creen que el estatus, porque creen que el poder, porque creen, 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 y no obtienen, lo que realmente, podrían estar obteniendo, cuando uno, le hace, y le demuestra al otro, de que es la persona más importante, y que te estoy escuchando, y trabajo en eso, pues cuando el otro conecta, las negociaciones más grandes, las estábamos viendo con, con el máster, en persuasión, es trabajamos con la, la película Disney, que le hemos mostrado parte, trabajamos con la película Disney, cómo, este, Disney, Walt Disney, muestra, en un, en una, en una película, cómo él muestra, cómo él conecta, con la contraparte, para cerrar ese contrato, que, que la hizo, este, multimillonario de Disney, este, pero, cómo hizo, justamente conectando, con, como seres humanos, no, escuchando, comprendiendo al otro, qué es lo primero que no hacemos, lo primero que no hacemos, es, creemos que estamos perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo de más, queremos ir rápido, queremos esto, queremos lo otro, y no nos damos cuenta, que estamos desperdiciando, desperdiciando, la, la oportunidad de escuchar, la oportunidad de, de conocernos más, y por último, es cierto, reconocer cuándo es mejor, alejarse, yo, estoy totalmente de acuerdo, ustedes, me han escuchado, que yo siempre, no todo es negociable, y más que todo, no todo es importante negociar, es cosa que no hay que negociar, este, y si las estás negociando, es porque no sabes negociar, cosas, este, como ser, eh, ustedes negocian todos los días, con tu hijo, o tus hijos, para que se laven los dientes, yo no negocio más con ellos, le digo, mirá, no te laves los dientes, o lavate los dientes que vos te quieras quedar, los dientes que te gusten, lavalos, los otros no los laves, no te hace falta lavarte los dientes, únicamente lavate los dientes, que vos quieras salvar, que vos quieras tenerlo, para cuando sea más grande, les digo, funciona siempre, 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 y es como un chiste, una broma, pero funciona, y van, y, y entonces trabajamos, en eso exacto, no, trabajamos, en la sensibilización, en el tacto, totalmente, hay que trabajar, hay que ver esto, y, hablamos de la propuesta, yo quiero que ustedes lean, en la página 109, y esto, lean acá, fíjense lo que dice acá, les pido que tomen nota de esto, hagan screenshot, hagan screenshot, si no lo, si no tienen el libro, acá como, los sabios hablan, porque tienen algo, algo, que, decir, lo ven, y después dice, los tontos hablan, porque tienen, tienen, que decir algo, tienen, que decir, algo, cuando ustedes tengan, que decir algo, hablen, pero no hablen, porque quieren decir algo, entonces, démonos cuenta, de que si ustedes, no se preparan, no se preparan, no bajan esta hoja, no van preparados, y ustedes no tienen un proceso, que les ayude a darse cuenta, las cosas, cómo van a seguir, se van a perder, van a estar diciendo sonceras, y van a obtener más sonceras, ese es el gran problema, se van a obtener, fíjense lo que les quiero mostrar, si les quiero mostrar de nuevo, por favor tomen nota, screenshot, cuando yo hago una propuesta, no puedo ser tonto, no sean tontos, no hagan propuestas estúpidas, para obtener respuestas estúpidas, dicen no bueno, porque esa gente es difícil, la gente es difícil, o vos sos tonto, la gente no va a perder el tiempo, tengamos cuidado en eso, se los digo sinceramente, estamos en todas las negociaciones, hoy fueron cuatro negociaciones, estamos en negociaciones todos los días, hay gente que va a perder el tiempo, hacerle perder el tiempo al otro, no hagan perder el tiempo a la gente, y van a ver cómo la gente reacciona, tenemos que solucionar, solucionar el dolor del otro, con nuestras propuestas, es para solucionar el dolor del otro, y en dónde la trabajamos, por qué les hablo del proceso, porque el proceso, les va a permitir, que cuando yo hago una propuesta, acá, es porque justamente, estoy contestando, lo que aprendí, lo que estoy comprendiendo, de mi contraparte, así de simple es, acuérdense, trabajen, con su propuesta, hagan propuestas, con las palabras del otro, hagan propuestas, que estén contestando, los intereses, de la contraparte, ustedes han escuchado, si no vayan a ver, el video que hicimos la semana pasada, donde cuento, la anécdota de la naranja, de las dos hermanitas, que las dos quieren la naranja, donde se pelean en posiciones, y no obtienen lo que quieren, dejan dinero en la mesa, porque no se dan cuenta, de que hay formas, de maximizar lo que tenemos, estamos hablando, de cómo comunicarnos mejor, cómo interactuar mejor entre nosotros, entonces, comprender, acuérdense, comprender, planear, si lo quieren a esto, todos los detalles de este libro, están, nunca temas negocios, Amazon, salió un día, en la Business Economy, salió Amazon Best Seller, estoy muy orgulloso de eso, imagínense, entonces, cómo generar la confianza, y la seguridad, qué pregunta, cuántas veces ustedes, cómo puedo generar, bueno, la forma de generar esa confianza, es preparándote, busca, trabaja más en eso, trabaja más en cómo te preparas, trabaja más en construir eso, y participa, la gente que más participa, es la gente que más aprende, participando se aprende, no lo hice en Harvard, trabajemos en eso, interactuemos con otra gente, ahora los voy a dividir en grupo, y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué aprendiste hoy, en la clase, digan, bueno, yo aprendí tal cosa, qué es lo que más te gustó, cuál es el punto, para qué, para que otros se beneficien de eso, para que otros se beneficien, de lo que vos aprendiste, acuérdense que mucha gente quiere, 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 pide, 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 pero la felicidad, está en descubrir, cómo yo puedo dar, ahí está la felicidad, les puedo decir, todos los martes, ustedes saben, hace ya un año y medio, aquel que yo tengo negociación, qué es lo que hago los martes, a las seis de la tarde, doy este masterclass, ¿por qué?, porque es uno de los mejores, uno de los mejores momentos, de mi semana, gracias a Dios, comparto con cientos y cientos de personas, todas las semanas, gracias a esto, quiero compartirle, que le interese el tema del coaching uno a uno, lo estamos haciendo por ahora, no va a ser para siempre, no lo estamos haciendo para siempre, pero si tenés una negociación específica, una negociación muy buena, y podés reunirte por media hora conmigo, lo hacemos en vivo, y yo creo que es algo, que lo que estamos buscando es ayudar a nuestra comunidad, lo filmamos en vivo, lo hacemos en vivo, de media hora, con tus preguntas, con tus, cualquier cosa que estés cuestionando, que te pueda ayudar, son los martes y los jueves, es a la mañana, lo hacemos por media hora, así que, bueno, acuérdense, de siempre tener, hubo excelentes, excelentes discusiones, siempre tener un proceso, el proceso te va a ayudar a ordenarte, el proceso va a hacer, que tengas más claro, hacia dónde vas, lo que estás logrando, lo que estás buscando, si vos te focalizas, en los resultados, te va a dar ansiedad, te va a dar miedos, vas a no poder evaluar todo, para todos los que están interesados, la negociación es algo más, la negociación es algo que realmente es importantísimo en tu vida profesional, te invito a que formes parte de nuestro VIP, formes parte de ese intercambio de ideas y pensamientos, no mí, no solo únicamente míos, sino de otra gente, ese análisis de casos, esa participación de charlas exclusivas, networking con todo el mundo, donde realmente tenemos mucho más, todos, todos nos conocemos en el VIP, nos conocemos, nos reunimos ahora a las siete y media, nos reunimos por 20, 30 minutos, nos reunimos a discutir y también nos reunimos ayer o durante la semana, la semana que viene nos vamos a reunir el jueves, nos estamos reuniendo todas las semanas para discutir más, no te hace falta tomar apuntes, porque nosotros tomamos apuntes y trabajamos para darte eso, consultas directamente conmigo, es una comunidad sumamente activa, ustedes podrán ver, acá están los tipos de apuntes, miren el nivel de apuntes, para que realmente puedas acelerar tu proceso de aprendizaje, todo eso lo hacemos y para la gente exclusiva es 9 dólares por mes, si vos no estás cómodo, cómoda, si no estás de acuerdo, después de hacer un mes yo te devuelvo 10 dólares, o sea te lo garantizamos, no, 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 todo es una integración, trabajamos, opinamos, lo que necesitamos es que participes y no son cosas pesadas y participamos continuamente, el tema del VATNA, el tema del VATNA estuvo discutiendo en varios grupos, el tema de cómo obtener el poder, qué poder tengo, fíjense que el VATNA me da la posibilidad a mí de obtener mejores resultados, pero el VATNA es algo que se trabaja, es algo que tengo que trabajar, tengo que ponerle esfuerzo, el VATNA no es algo que, es mi alternativa, listo, el VATNA requiere esfuerzo, miren los otros videos, escríbanme preguntas en los videos del VATNA y se las voy a contestar en los videos, van a ver, van a ver, estamos continuamente contestando todas las preguntas, pero el VATNA es clave, muchos de ustedes hicieron un montón de comparaciones y el tema está en tener una mejor alternativa a esa negociación, no te olvides que la parte de la preparación está en obtener un buen VATNA, otra pregunta, la confianza, qué pasa con la confianza, no me hace falta confianza para cerrar una de acuerdo, no me hace falta confianza para cerrar una, es una de las grandes místicas, como que el dinero me da poder, el dinero no te da poder, hay gente que negocia muy bien sin dinero porque tiene un buen VATNA, tiene muy buena alternativa, sabe identificar la necesidad de la contraparte, quien leyó de mi libro el capítulo de la isla de Malta, el que leyó el capítulo de Malta se da cuenta de que eso es importantísimo, entonces nunca se olviden, lea el capítulo de la isla de Malta, van a ver cómo él elaboró el VATNA, no te hace falta dinero para tener poder, el compromiso es un elemento fundamental, que eso es lo que yo tengo que trabajar, ¿qué hace la confianza? que la confianza me ayuda a mí a que, la confianza me ayuda a mí a que yo acelere el compromiso totalmente, la confianza me ayuda a que nosotros trabajemos mutuamente en algo que nos conviene totalmente, la confianza genera, la confianza es como la amistad, genera la suerte de la negociación, genera la suerte de las relaciones, pero no me hace falta, una de las preguntas que me hacían es sobre el precio, cuando hay algo escaso, cuando hay algo escaso, en toda negociación siempre hay un punto que ambos queremos, el buen negociador, el genio lo que hace es que ese punto no sea el único, entonces si el precio es único, trae plazo, trae plazo de entrega, plazo de cobro o plazo de pago, busca otros elementos que te ayuden a construir esa parte, la negociación comienza mucho antes de que nos sentemos a negociar, porque muchas veces el gran error es pensar que esperemos, esperemos, vamos a ver cuando nos juntemos, cuando charlemos, tengo la reunión mañana, no me preocupo de entender, de comprender, de saber qué es lo que yo realmente quiero, y saber qué es lo que realmente la contraparte quiero, por eso este libro, genio, este libro de Tipper and Max, profesor de la Universidad de Harvard, Business School es excelente y una de las cosas que ellos explican, es la importancia que tiene que comencemos la negociación antes de estar sentados, antes de estar discutiendo elementos importantes y parece un poco difícil, pero yo te voy a mostrar cómo hacer esto, nos ha pasado muchas veces clientes nuestros que esperan hasta último momento, esperan a ir a la mesa e ir a reunirse y cuando están reunidos, hay un montón de cosas que les dan ansiedad, dice, hoy yo en mi empresa puedo llegar a hacer esto, tendría que analizarlo más, tendría que hacer esto, y hay un montón de oportunidades que se pueden dar ahí y no se dan justamente porque no están preparados, no entienden el proceso, siempre pensá en que la negociación es todo un proceso, no es algo, no es una reunión, en la reunión tenemos información, pero es todo un proceso, por eso te voy a dar tres elementos fundamentales, acabo de este libro, primero justamente, la negociación comienza antes, a qué nos referimos con esto y por qué esto tiene tanta importancia, porque nosotros siempre tenemos que estar preparándonos, siempre tenemos que estar buscando y preparándonos, y eso es uno de los elementos más importantes que hay, para prepararte yo te aconsejo que bajes esta hoja, esta hoja está acá, es una hoja con las 10 preguntas más importantes, para prepararte en toda negociación, es simple, esta hoja una vez que te suscribís acá en el canal de YouTube, la puedes bajar, acá hay más de mil videos que los puedes ver, pero fundamentalmente, búscala esta hoja, porque más y más gente comete error, ellos se creen que la negociación es en la mesa y no es así, tenés que poder observar a la persona, tenés que prepararte a cuál va a ser la primera oferta, vas a dar la primera oferta, quién la puede dar, qué estás dispuesto a pagar, qué no, cuáles son tus alternativas, la alternativa viene del método de Harvard, el partner, tenés otros videos acá en el canal, donde el partner te da poder, mucha gente pregunta, bueno, necesito tener más poder, ellos tienen mucho poder económico, ellos tienen mucho poder en esto, eso hace muchos años que están, y no importa, la importancia es que en esa interacción que vos tenés, vos te prepares, estés listo para negocios, nosotros tenemos cientos y cientos de negociaciones mensualmente, ayudamos continuamente, todos los días, tres o cuatro o cinco, y no hay nada más importante, nada más importante, que tener una buena preparación, de no pensar, no esperar a ir a ver qué es lo que el otro quieren, asumir, pensar, estudiar, la curiosidad es uno de los elementos más poderosos de todo negociador, el negociador que es curioso, que es curioso antes, durante y después de la negociación, obtiene más porque genera mayor valor, genera algo que los otros no se dan cuenta, que es la sinergia, que es el entendimiento, y eso es lo que yo más te recomiendo, el segundo es, evalúa el proceso, por ejemplo, quién va a dar la primera oferta, porque si vos das la primera oferta, vos estás anclando el precio, lo querés anclar alto si estás vendiendo, lo querés anclar bajo si estás comprando, estos son unos conceptos muy importantes, los podés ver a todo esto en mi libro, Nunca temas negociar, vas a ver, los conceptos yo lo explico bien en detalle fácil para negociadores, pero bueno, muchos de esos conceptos, uno de ellos es este, que esto viene del libro, donde ellos dicen, evaluar el proceso, fíjate cuál es ese proceso, cuál es la mejor forma de entender un proceso de negociación, acá está, cuando estamos en una negociación, la mejor forma de verla, la mejor forma de seguir es esta, primero de todo, comprender, comprender qué es lo que quiere la contraparte, la persona que comprende la contraparte, la persona que realmente obtiene mejores resultados, siempre comprende, comprender la necesidad y comprender el problema, y fíjate que el problema tenga algún tipo de dolor, de necesidad de resolverlo, porque hay gente que tiene un problema, que tiene necesidad, pero no quiere resolverlo, no tiene esa necesidad de resolverlo, entonces investiga eso, después está siempre planear, que estoy muy bueno en toda negociación, cuando queremos lograr acuerdos, planear, hacer propuestas, propuestas, lo que dice Harvard, las opciones, cuáles son esas opciones que yo llevo a la mesa, las opciones, distinto de alternativas, alternativas no las comparto, pero la alternativa me da el poder, no lo comparto a eso, ¿por qué? porque si me saben cuál es mi alternativa, me pueden debilitar la alternativa, en cambio, la propuesta, sí, esta propuesta y pedí, siempre llama a la acción, siempre que muestres algo, como mucha gente, muchos expertos en negociación te dicen, cuando des algo, pedí algo a cambio, y bueno, cuando estás presentando, pedí algo a cambio también, los grandes, si nosotros estudiamos más de 7000 casos, nos damos cuenta que, claro, la gente siempre pide, los estudios te muestran que, al momento en que uno da una opción, si yo no termino con esa opción, esa propuesta, si esa propuesta yo no termino pidiéndote, yo te doy la libertad de que, de que no hagas nada, y entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? lo importante en la negociación, es aprender, es aprender, es comprender al otro, entonces, estamos aprendiendo, pero si yo no te pido, yo no te exijo algo, vos decís, bueno, no me dijiste nada, pero pedí, pedí, da y pedí, esto es la parte de planear, estamos en la etapa 2, y cerrar, siempre que tengamos un proceso, no nos va a dar, tanta ansiedad, el hecho de que, que el proceso no terminó, porque seguimos ese proceso, cuando estamos focalizados, en el resultado, y no nos damos cuenta, que hay un proceso, para llegar a ese resultado, cometemos, el error, de, ponernos ansiosos, que las emociones, nos jueguen una partida mala, este, de que, no, sentirte ofendido, hay un montón de otras cosas, que pasan, por eso, cerra, como, explicando el resultado a futuro, que el otro compare, mostrándole, si no arreglo con vos, voy a arreglar con tu competencia, mostrándole el no arreglo, que pasa acá, con el no arreglo, y escribir la victoria, de tu contraparte, mostrale a tu contraparte, que, este es un acuerdo, muy bueno, que está logrando, va a motivar, justamente, que tu contraparte, no solo, cierra el acuerdo, si le conviene, que eso es lo que queremos, no queremos que cierre un acuerdo, si no le conviene, porque la implementación, se pone más difícil, y muchas veces, la implementación, cuesta mucho más dinero, y nos hace renegociar, justamente, porque nos cerramos un acuerdo, en vez de dar una libertad, de decir, no, no me sirve, entonces, yo busco a alguien, en que le sirva, o, hago un manejo, de la oferta, que estoy dando, porque me doy cuenta, que no la estoy haciendo bien, y que puedo mejorar, mi propuesta, y el tercero, es algo, que es fantástico, y dice, los negociadores, no están locos, pero si toman, las decisiones, en forma irracional, la parte irracional, es algo, que tenemos que asumirlo, tenemos que asumir, que la contraparte, va a decidir, por sus emociones, y como, no siempre es racional, como todos pensamos, entonces, te va a ayudar mucho, darte cuenta, que, si vos estás focalizado, mucho, en que todo va a ser racional, lo que vas a estar explicando, es algo, que no les toca el corazón, que no les toca las emociones, yo te digo, yo te garantizo, una de las mejores cosas, que nos ayuda, y nos hace ver este libro, como mi libro, nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon, es, explicarte, como yo tengo que entender, la parte emocional y racional, como la gente, que se queda, en que toda la negociación, va a ser racional, como, por ejemplo, el CIDE Acuerdo, un libro excelente, de la Universidad de Harvard, pero que ya tiene varios años, tiene más de 30 años, son libros en que, es muy libro para abogados, que todo es muy racional, cuando en la realidad, hasta los abogados, se dan cuenta, que no siempre es así, en un divorcio, racional, se va por la ventana, en una empresa, lo racional, muchas veces, es las emociones, que se están jugando, como se sienten, las personas, en una murder acquisition, en distintas operaciones, siempre tenemos que tener, tenemos que estar conscientes, de que, la parte irracional, tenemos que asumirlo, dentro de la negociación, por eso, este libro nos ayuda muchísimo, y fundamentalmente, ese es el concepto, no esperes, fíjate, cómo estás con las emociones, cómo tus emociones, están jugando, y hace que tus emociones, jueguen a tu favor, si alguien, y fíjate una cosa, esto lo explica muy bien, este libro, si alguien, se hace loco, cuidado, que por lo general, los negociadores, no se hacen, los locos, y actúan, a veces, en forma irracional, sin cometer errores, sino sabiendo, que lo están haciendo, justamente, para hacerte achicar, para hacerte, para hacerte retroceder, para, para empujar, algún tema, que no, debe ser empujado, siempre, tenemos que ver, cuál es la segunda agenda, porque si, esta agenda, de que me están empujando, que están haciendo, se están haciendo, los irracionales, yo debo, tratar de no respetarlo, tratar de ignorar, esa parte, y seguir avanzando, porque por lo general, la gente no es, no es, lo que toma decisiones, empieza, y no todo racional, pero hay emociones, que juegan, y esas emociones, hacen, que ellos, este, exageren, y traten de, desviarte, entonces, este libro, les recomiendo, Negotiation Genius, para, acá, yo explico muchísimo, de este libro, y acá yo te doy, este proceso, del cual, del cual te hablaba, porque, después de años, y años, yo creo que una de las mejores cosas, es entender el proyecto, te recomiendo, por favor, que bajes, esta hojita, baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo, está acá abajo, en el link, de, debajo, te va a ayudar, tiene todas estas preguntas, que hacen, suscríbete al canal, porque te digo, porque mira todos los canales, esto exclusivo, de negociación, persuasión, todo el canal, es en castellano, vas a tener sorpresas, como los masterclass, que estamos dando continuamente, vas a ver masterclass, todos los días, martes, vas a poder ver, los libros más importantes, están acá, están acá, y por eso, también te quiero mostrar, el libro nuestro, no es cierto, que salió bestseller, una semana, acá, en Amazon, nunca temas negociar, todos los martes, estamos acá, para dar estos masterclass, fundamentalmente, baja esta hoja, este, prepárate siempre, cuando estés negociando, prepárate, esta hoja es fantástica, prepárate, y bueno, inscribinos acá, que otras cosas, te interesa aprender, de la negociación, en que otras cosas, te podemos ayudar, que otras cosas, vos crees que son importantes, fundamentalmente, porque, tu participación, te va a ayudar, tu participación, está confirmada, por la Universidad de Harvard, el 71% de las personas, mejoran sus conocimientos, participando, eso es simple, ya lo has visto, lo estás viendo, estás conmigo, participá, decime, qué más te gusta, qué otras cosas, qué es lo que aprendiste, cierto, de este video, qué es lo que más te gustó, sabías del tema, de la preparación, sabías el tema, del proceso, sabías cómo enfrentar, esos irracionales, esa gente, ponelo en práctica, búscalo, ponelo en práctica, acá, desde, Estados Unidos, de Instituto de Negociación, Pablo Linzwein, te mando un fuerte abrazo, y quiero que vayamos a ver un video de los 7 elementos del método de Harvard, yo creo que los 7 elementos del método de Harvard, te van a dar ideas de, por ejemplo, el BATNA, por ejemplo, las opciones, por ejemplo, la legitimidad, todo esto, te va a ayudar a ser un mejor negociador, son elementos claves, que hay que aprenderlos, sí o sí, por eso, vamos ya mismo a ver, este video, de los 7 elementos del método de Harvard, vamos ya, ¡Gracias!